Abre un panorama de mucha esperanza para la provincia. La gobernadora Bertone ha liderado este proyecto que lo que busca es crear producción con productos de alto valor agregado tratando de que sea sustentable en el tiempo, de que genere un espacio para que haya mayor necesidad de mano de obra y altamente calificada. Esta nos posiciona a nivel nacional dentro de los laboratorios de primera línea y de alta tecnología. Ya estamos mirando las posibilidades que tiene más allá de la Argentina ir hacia el Mercosur, quizá no con este medicamento, pero con los desarrollos posteriores. Esta es la piedra basal del comienzo del laboratorio del fin del mundo porque estamos llevando a tratativas con distintos laboratorios y con distintos organismos nacionales que van a ir marcándonos qué es lo que vamos a ir desarrollando. En cuanto a lo que tiene que ver con esta firma en particular, bueno, ¿cuál es el significado de la misma y cómo se va a continuar trabajando en relación a este convenio? Bueno, la firma del convenio es realmente un apoyo, un espaldarazo muy grande de una firma a nivel mundial de medicamentos que apoya el proyecto de Tierra del Fuego y que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Tiene distintas fases el proyecto, estamos recién en pañales, o sea, estamos obteniendo todas las certificaciones a nivel nacional e internacional que se necesitan y adecuarnos a la calidad que nos exige Bristol-Meyer Squibb para el desarrollo de este medicamento. Doctor, el proyecto del laboratorio del fin del mundo hace meses está etiquetado como ambicioso y hoy ya tiene su cimiento. ¿Esperaban un avance tan rápido cuando empezaron? Bueno, realmente, nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos, pero no esperábamos tener un punto de partida con la vara tan alta, o sea, partir haciendo la tazanavir en la presentación de 300 miligramos y un antirretroviral, nos posiciona en una situación de alto compromiso tanto con el proyecto como también la respuesta que espera Nación de la provincia o de esta empresa para poder entregar a partir del año que viene los antirretrovirales a la población afectada, que son los enfermos de HIV. Luego de esta firma, ¿cómo continúa? Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es seguir adquiriendo el equipamiento, cumplimentando las reglamentaciones nacionales e internacionales para montar de una vez por todas el espacio físico, el laboratorio y el lugar de empaquetamiento. Y a posteriori de eso, la revisión de Bristol con los expertos extranjeros que vendrán, supervisarán, nos dan el ok y ahí empezaremos con todo a la producción acá en Tierra del Fuego.